Boop Kids es la única aplicación que conecta padres con hijos. Tiene muchísimo contenido como juegos, videos y un genial creador de avatares con traqueo facial. Boop Kids es un espacio 100% seguro e inclusivo para los pequeños. Prueba la gratis ahora en Android e iOS. Gracias por ver el video.